Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo apoyéis como se merece Sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este Un placer y disfruten ¡Hasta ahora! Ok, ok, acabamos de llegar a la ciudad Justamente después de haber pasado por un poquito... ¡Eh! ¿Qué hay por aquí? ¡Ah, mira! ¡Está silbando! ¡Estoy silbando! ¡Oh, genial! Yo tienes algo más para volverme loco ¡Wip, wip, wip! Literalmente, él es yo en la vida, estoy silbando ¿Tal cual, eh? Al menos yo silbo bien, Elin, no como tú No se le pinta, ¿no? ¡Aló! ¡El! ¡Mira, gente! Hoy... ¿Me vas a dejarla? Sí, gracias Hoy he visto gente un... Una frase muy buena, ¿vale? Que comparaba al padre de Abby con el padre de Sarah ¡Ay! ¡HC! Es decir... Bueno, para los que hayan jugado a los dos juegos Tanto al uno como al dos Hay una frase muy buena que es Un villano sacrificaría al mundo para salvar a uno Y si hay un héroe sacrificaría a uno para salvar al mundo Y ahora, el que haya jugado a los dos juegos Sabrá las diferencias en plan, digo Tienes razón Muy bueno, o sea, lo vi en un tweet y digo Joder, tío Está todo bien, ¿verdad? Vale, tenemos una lead ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí Ah, que nos disparan a sol La elevación de la autopista No me sorprendería si pillaran a más turistas Andado con una mina de oro De suerte, joder A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos Aquí no hay nada Toma Llévate esa ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¿Te he cargado? ¿Te he cargado? ¿Cómo se movía esto? Lo tengo, lo tengo Adelante Imbécil Tengo una aquí de la derecha ¿Hasta la otra? ¡Toma! 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 Para que se une, coma Toma, ahí lo lleva ¿Y otro? Ahí va, otro Eh, amigo Mira, que le sabes de esa Ah, perfecto, tío Perfecto Pues nada Ah, igual porque no podía matar de una Vale, vale, vale No te preocupes Vale, ya está Menos mal Le he hecho una tontería La tontería hubiera sido Dejarlo a Dejarlo vivo Ahora que te he pegado Ahí, tonto Mira este parecito Parece un esto ¿Qué ha pasado, Eli? Antes que ha ayudado algo, eh, tío Ya tiene edad 14 años Yo a tu edad ya estaba Dormido Literal 14 años Ya mirad ¿Qué iba a hacer? Más que jugar a los Pokémon Vale, esto es Ah, bueno Estos son los típicos Está muy lejos Llegaremos ahí Eh, cabrones bastardos Que raro Un puesto de control Sin soldados Pues sí Así son la mayoría De las zonas Este sitio lleva ya Un tiempo abandonado Eh, mueres Antes A ver, ¿qué pone? Morirás Antes de que muramos De hambre Starve 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 to get it ¿Cómo se juega ese? Don't starve to get it Creo que se llama Creo que se llama así, ¿verdad? Bueno, gente Ya sabéis que esto Lo estamos grabando En directo como tal ¿Vale? O sea, estamos En directo en Twitch Así que te estaré leñendo Comentarios por en cuanto ¿Vale? Pero ya empezamos Qué susto Ah, ¿tú fuiste? Eso me han contado Eso me ve a nadie De una sola tía Pero es que no se rendía Nunca había visto A nadie con tanta energía Nos cargamos al resto En un par de minutos Pero para acabar con ella Nos tiramos cinco putas horas Dios A veces nos ganamos El pan de verdad ¿De quién habla? ¿Aquí? Sí, supongo Estábamos a punto De rendirnos Cuando nos empezó a disparar Qué tonta Podría haberse escapado Mientras otros dos La mantenían ocupada Saqué mi fusil Apunté la mira A esa cabecita Y... Ay, solo me he cargado uno, tío Y el otro se ha escapado Hijo puta Vale, ese como no se va a acercar Me lo he dicho Vamos a intentar utilizar más los... Asomate, amigo Asomate Espera, si le dispara La mierda de esa Madre mía Vaya flick de mierda, tú Es que... Tenía vaselina en el arma Está aquí todavía El toto A poner Me cago, tío Para Madre mía Lo he clavado al suelo, tú Pero tú Tienes jugando en dificultad normal, ¿vale? Dificultad normal El tema de... El juego de dificultad me da un poquito igual Este está medio reventado Mira este Eso es en todo el corazón, ¿eh? Ah, no, el corazón está de izquierda Eso es su derecha Eh... Voy a coger otra vez No sé de gilipotas Vale Una mochila A la cual no puedo coger nada Vale Esto está recargado No tengo a calas ¿Qué pasa aquí? No he visto a alguien Pues me ha tenido que ver El de la derecha, ¿verdad? No sé ¿Por aquí es? Yo te la pinta de que es por aquí, ¿verdad? Pues... No lo sé No tengo las de pistola, ¿no? Se me parece Tengo siete de esta Y la otra no tengo nada Va con la pistolita Impotente Esto tengo lleno Tengo una allí Vale Más botellas Más morirán Si no nos das nuestra comida Toma Me lo he agarrado Esa Venga, dame balitas De izquierda Eli, no me asustes Vale Uno, gracias Gracias, Eli Madre mía Es por si me ayudan algo Vaya, tiro Vaya, tiro Me ha pegado Justo en el contrario Me ha pegado Un guentazo así Con la mano abierta Me ha pegado Pero me he pegado Vale A ver dónde nos reinicia Hay cómo está el palo Dos Lo cambiamos Y para dentro Hombre, aquí no hay nada ¿Verdad? No, no hay nada Me ha tirado Me ha pegado Es copetazo Tú, qué vida tengo Es que no me veo Vale Ah, estaba a mitad de vida Cállate, doctor ¿Cómo me ha visto otra vez Esta imbécil? ¡Hostias! ¡Vas a favor! ¡Cállate! ¡Uy, madre mía! Te chufo contra el suelo Ahí ¿Dónde está, hijo de puta? ¡Hostias! ¡Horre! ¡Horre! ¡Escóndate! ¡Hijo de puta! ¡Tengo un rifle! ¡No debo usarlo! ¡Tío! ¿Hola? ¿Qué cojones? Estaba en mi izquierda metido Tú, hijo de puta Pues nada, gente Vamos a tener que Es que odio el sigilo Con toda mi alma Me cago en ti Odio el sigilo Con toda mi alma Venga, va Venga, va Venga, que te pegue para un ostión Mira este ¡Tú! 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 Me la boca Me cago en tu padre Vamos a estar exactamente En el mismo cante ¿Eh? ¿Me da las balas? No, no Ah, sí Nada, chico Una ahí en el bazo Y nada, tío ¡Hostias! ¡Me cago en tu padre, tío! ¡Qué susto me ha pegado, hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado el imbécil, tío! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado, tío! ¡Hijo de puta, tío! Tengo aquí A ver si le he pegado Con el botiquino Espérate, espérate Que esta de verdad me pega Tío, la cabeza es una mierda La cabeza es una mierda Le pega dos tiros Si no, la cabeza Pero es que para la cabeza Le puedo pegar como cualquiera, ¿sabes? Tengo que quedarme, amigo A balas Ninguna, perfecta ¡Uh! Le pegan todo el brazo ¡Qué grande! ¡Eli! Informame No veo nada de por aquí, ¿no? No, es esto No veo nadie A ver, a ver si esto funciona A ver, a ver si esto funciona Ha salido Va, le voy a pegar un tiro a esto Que no sé qué pasa ¿Qué pasa si le voy a eso? ¡Venga, va! Full sigilo A dentro Viene Legolas Tenemos uno Y dos Ya, buenísimo Spearman Spearman Eh, pero ese prefire ¿Dónde vas, doctor? ¿Ese prefire ¿Dónde vas? ¡Eh, hijoputa! No puedo cambiar de ángulo Que desde aquí me va a pegar antes Hostia, viene otro más allí Venga, cuánta gente hay aquí, loco Vale, vamos a ir para la izquierda Tío, voy a prefire Ese lleva a Inbot, ¿eh? Se ha llevado igual, Hactu ¡Eh! A ver, el casco ese absurdo Se ha salvado Mira cómo miras, eh Tengo algo aquí para coger, ¿no? Ah, ese está imbécil Hostias ¡Ah! ¿Alguno más? Ahora otro más allí ¡Muete de allá, hombre! ¡Me cago en tu padre! ¿Otro más? ¿Pero cuánto hay de aquí, toco? ¿Qué tengo? Una bala Vamos a coger el atraco Hostias, es que la escopeta ¿La escopeta? ¿Dónde? Ah, vale, gracias Mira, vamos a ver mejor al otro, tío ¡Corre, escopeta! ¡No, me lo voy a creer! Me lo voy a creer, voy a morir ¡Eli, por tu padre! ¡Eli, Eli, Eli Se me ha quitado la puta recarga de la escopeta, tío Tío, me matan ya tres veces en el mismo sitio Somos gilipollas A ver, primero estamos aquí Mira, este le pegan todos los dientes Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡No me digas! ¡Ahí abajo! ¡Ahí, nadie! Ahora que tu padre ¿Le he reventado la cabeza, tú? Vale, vamos a ir con la escopeta Me cansé de ser buena onda Hay alguien más por aquí No Vale, es que sí que hay más gente ¡Ábrite! ¡Ábrite! ¡Eli, informa! ¿Dónde ven tus ojos de elfo? Vale Aquí viene, viene ya No, no, no cambia No, no cambia, gilipollas Hay uno ¡Sale yo! ¿Cómo te puedes salvar de esa escopeta? ¿Cómo? Vale, es mágica la escopeta Porque parece que solo nos dan balas de escopeta Y cuando nos dan este tipo de munición Todo el rato Es porque tenemos que usar este CERMA O super Vale Lo dicho, gente Hemos entrado ya por fin a la ciudad Estamos en ello Por eso hay tantísima gente Tantos asquerosos mierdas secas de estos Ahí está Vamos jodiendo bien Ahí está Ahí está Pillando píxel Ahí está Vale, vale ¿Dónde hay que irte aquí? ¿Me puedo meter por la izquierda? Vale Arquito, aquí Aquí viene un arco, bravo Le voy a eso Los demás están lejos, ¿verdad? Vale, aquí a la izquierda Parece no haber nadie Allí estamos viendo a uno al fondo Justamente allí ¡Harkour! Ah, mira Acabo de ver otra izquierda Ah, hay gente abajo Sí, creo que sí Vale, aquel no voy a llegar No me puedo inclinar para otro lado ¿En serio? Qué guay, ¿no? Qué interesante, ¿no, amigo? Es que solo se mete a estar Vale, vamos a meterle con Es que no tengo más cositas estas, ¿eh? Escopeta, va Tiene que estar de aquí, ¿eh? Me va a pegar en toda la frente No, yo intento evitar pegarle este con la... A disparos Prueba por ahí Aunque te ha movido más, ¿eh? ¿Cómo no voy a estar de morirte? Está viendo, ¿verdad? No sé qué estás ¡Oh! ¡Dios! ¡Cállate, Eli! Tenemos que tener uno al fondo a la derecha Que tiene que estar para allí atrás Y otro aquí a la izquierda Mira, aquí hay dos más Vale Entonces me cambia la puta pita ¿Alguien lo ve? ¡No, nadie! ¡No está por aquí! ¡Sagasto, sigan para allí! Está hecho todo para que sea el sigilo Pero yo el sigilo... Oye, amigo, escucha No, no me jodas, tío Acabaría con cambiarme a la pistola allí Tiene que haber uno más, ¿eh? Era otro más ¡Hemos estado cero! ¿Tiene palas? No, mierda, ¿no? Bueno, qué facilita Apenas me han matado tres veces Ahorita, me han matado más ahora En este episodio Que en todo lo que llamo de juego, tú Tenemos inútiles, coño No me digas que no tenía ni que haber entrado por ahí No me digas eso ¿En serio? No creo, no No me digas que he muerto aquí tres veces Sin tener por qué haber muerto No me digas eso Porque he salido por ahí Pues tiene pinta Tiene pinta que está aquí perdiendo el tiempo Cuando lo imbecile No, no puede ser, gente No puede ser ¿Esto qué es? Un ladrillo de mierda Vale, no, es por aquí, gente Ya está, es por aquí Vale, vale Ah, pues sí Podría haber evitado todo esto Y haberme ido ya Vale, delegaza Munición Vida De hecho, vamos de vida Estupendo Eli, ¿cómo vas? Perfecto, tú Mira, se ha colgado, por favor Otro, tres, solo dos muertos ¿Qué más vais a tomar? ¿Qué más tiene que pasar? Cuando la gente está desesperada Hace lo que sea Exacto Yo creo que sí Oye, inútil Esa verdad Veamos a dónde nos lleva Pues sí, me podría haber ido por atrás Porque de hecho tenía la subida Justa la Cuidado con esas caídas Eso va a partir todo bien, amigo Joel Pero también han comentado Que la voz de Joel en español Según han dicho Es la misma de De Leon, de Riz y Nivo Pero no lo sé Abajo, abajo, abajo Uy, me acuerdo esto En teatro Aún no hay más No hay esperanza Sin esperanza por allí Ok, ok Y ahí hay un chapuzón De acuerdo Creo que no nos han visto Mira a la izquierda El cartel este Savage Starlight Lo escucho, estaba comentando Ahí Ese es nuestro puente Nos acercamos La penícula Creo Sigamos Venga No puedo saltar No puedo saltar Sí Súbeme ahí Para que mueva ese tablón Te espera ahí Vale, es eso, ¿no? El tablón O sea, el Veamos a dónde llega Sí, es esto Es que como Ellie no sabe nadar Pues tenemos que ir aquí Como si fuéramos Un barquito Que sí Me da la vista Vale Nueva tanquera, tú Madre mía A tiroteo limpio Vaya A tiroteo limpio Vale Ellie Esto por aquí Está bien hecho el agua, ¿eh, gente? Te digo Visualmente el juego es precioso Más de la aguita Toma ahí Toma An all American city Adelante Ellie Subite Sube Vamos a atravesar el hotel Vale Espera, estoy todo viciado Ahora otra vez Al League of Legends Me empecé a coger Bueno, yo juego desde hace un tiempo Siempre me gusta jugar A un medio O support, ¿vale? Porque nunca me ha gustado Jugar ADC Por los personajes Que nunca me han gustado Pero ahora me ¿Dónde voy a bajar? Por aquí, ¿no? Ah ¿Dónde coño me subí? Se supone que voy a pasar por el camión De acuerdo Ahora solo tienes que buscar el modo de subir Porque, claro No puedo subir aquí Porque Macarrones Pues para allí Pues para allí Entonces, ¿no? Bueno No No, de ahí está Pues más para adelante Entonces Ah Ah, pero Ah, subir aquí A ese lado Vale Se supone que tengo que subir Eso es lo que tengo que hacer ¿No? Dice Lorenzo Beteta se llama Lacto de voz Ah, mira Si puedo subir aquí Ah, no Qué casualidad Porque peso mucho Y bla, bla, bla Venga Puedo meterlo por aquí A ver Ah, mira No sé Por aquí Nada Está buscando Cuatro pies al gato Cuando tiene diez Es que es un tonto Hola, Eli Buenas tardes Bueno, mira Vamos a pincelar un poquito Por aquí A ver qué hay Lleno Perfecto Esto que es Vale Eh, hay cosita Hay cosita Hay cositita Entiendo que ¿Ibas mucho por cafeterías? Sí Todo el rato ¿Y qué tomabas? Solo Solo café Solo café Se llama Lorenzo Beteta Pero es el mismo Es el mismo entonces Que el de Risin y Bo ¿Se han ido ya? Vamos a descubrirlo ¡Farkour! Muchas gracias compañero Uh, barba blanca ¡Has cagado, Eli! ¡Vaja! Le ando el tío con ese pedazo De suscripciones Vale Antes de que todo se fuera Algarete ¡Masiado lujo! ¿Para que eres listo? Vaya Seguro que era bueno Vale Ahora sí Ves, siempre va a ser una cosa gente Y es que Vale, tenemos que coger aquí la subida Sí Vale, nada Unos pajarillos aquí a la izquierda ¡Ju! La máquina del café Pero súper antigua La máquina Pero para esta es Antigua, antigua ¿No tú? El juego se supone Que estaba basado En el 2034 Pero antes de De la apocalipsis Era el 2000 No, 2033 Porque se fue En el 2013 La vaina esta Vale, tenemos que encontrar Algo para subir aquí Cosa que Podría estar por aquí, Eli Igual soy gilipollas Que seguramente Y lo tenga delante Y no lo he visto Joder, ahí no voy a poder ver Es vintage, exacto Ah, mira, joder Tengo que una caridad de mierda No, pero no me refería Ah Me lo puedo llevar Sí, sí, sí ¿Qué hace, coño? Vale Pero no me refería a vintage Porque vintage, por ejemplo Es Algo Moderno Igual Bueno, sí, puede ser Puede ser Sí Sí, sí, sí Es que me Estaba pensando más En el estilo de Eso, máquinas de los 70-80 Y restaurada O muy bien cuidada Para que funcione Al día a día Adelante, amiguito Casi que no hay gente Me he estado dando cuenta Casi que no hay Colisiones Ni 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 se han metido objetos Dentro de otros ¿Sabes? O sea, está muy bien hecho el juego Tiene ese No tiene Esos bugs ¿Sabes? Que tú dices Uh, qué raro Eso se ha metido Hay materiales Dentro del otro ¿No? O al menos No me he fijado ¿Sabes? Mierda Al suelo Al suelo Espera ¿Cuántos van ya? Cinco en lo que va de semana Pero oye Dispara Sigilo Me lo paso por los huevos Ahí está Dos más por aquí Adelante Bueno, soy una perigua Ahora quito él Pues ya estaría, amigos ¿Alguno más? Hay uno por aquí Vale ¿Sigilo? No, gracias Tengo una escopa Veta Uy, aquí tiene una pinta De haber más gente Que nada Vale Tía, no, es que más Suda la pauta A ver si suda Creo que están aquí Blando algo interesante Pum Siguiente Pum Cuidado Eli Estoy buscando aquí Otra salida Vale Vale No tengo que hablar de nada Vale ¿Lo veis? No, no veis nada Ahí estamos Ahí estamos ¡Todo yo te etiqueto! Ahí no hay detrás No hay detrás No, ese Ah, sí, está allí Vale Ah, es que si lo doy rápido Al R1 Me cambia el arma ¡Otra! ¡Coño! Tengo uno para atrás No viene nada Ah, que me das algo Ah, nada No, ha hecho toma Porque te apetece ¡Bum! Headshot Madre mía ¿Cómo vas a salir volando tú? ¿Cómo vas a salir volando? Esta es buena Esto me apetece Que grande, gente A nivel Me recuerda mucho a GTA El tema de la física Que hace las cosas Pues sí Se han morido un poco Los amiguitos ¡Ah, paliza! Les he pegado en un momento A tú Madre del señor Vale, ahí Leámonos Ah, bueno Digo No me cargas Porque es el rifle No es el otro Tenemos eso Mira que bonito Aquí como viven los tíos Hay cositas Tengo todo lleno, tío A ver si podemos craftear algo Ah, me falta papel Tengo todo en verdad ¿Qué es esto? ¿Qué está algo aquí? Sí Me viene bien Y pues poca leche más Pasa exclusivos Grande Hola, Fer Nota del mundo, gente A los no tan nuevos Y a los viejos Vale Aquí Menos mal Uno es que está quedando Medio en la escalera De hecho ya Uy, hay 10 tornillitos Qué grande Vamos Madre mía, tú Qué asco Qué asco Pues bueno Esos pobres pues estaban ahí Se han quedado ahí Dormiditos ¿Cuántos suplementos de estos tengo? 55 Qué grande Salud máximo Vamos a meter salud yo creo, ¿no? Sí O incluso a este Chascador Eh Voy a esperarlo La primera vez que me lo pasé Ni me acordaba de que eso existía Y me lo pasé sin ponerme nada Uy Se quedó encima Jajaja puta Me ha visto Vale Además haré cargar Otra arma Vale De aquí Eh Esa cabeza Perfecto Ah, eso tiene una bala Esa tío Que viene Que viene Comina, corre No me jodas Oh puta Uy, va un tiro Ahora Ahora que está de espalda Ahora que está de espalda Gente Ay, la porga Ay, no me digas eso Ay, va Me quemo Ejoputa Pero corre Ay, no puedo No puedo correr No, tío No, porque No, chico Porque esto es así Me cago en ti Aprieto, Ángela Gracias por la suscripción Pase, tienes que darle a compartir, ¿vale? Tienes que darle En el directo Porque acabo de verlo Aquí un momentillo Tienes que darle Como a recargar Y sale Compartir, suscripción No sé, no sé cuánto Y ahí entonces Es cuando cuenta Me voy a revisarte, amiga No, te me vine por atrás Con un puto goce molotado, tú Vale, aquí había uno, ¿verdad? Si vamos a ver esto Mientras Es que me parió, tío Hola, Javi Bienvenido Buenas tardes Aquí vemos a los amantes de Terbel Vale Ahora se toma por culo Está para irme a la izquierda Vale, tenemos balas de esto Sí Vamos a recargar Puedo poner esto mientras Vale, aquí no hay nadie He visto aquí algo Todo lleno Vale Puedo hacerme algo Dagas no Este ya no tengo Nada Es que lo que a mí me gusta Es el meter hostias ahí Pum, pum, pum Me meten sigilo Es que no No es lo mío No estoy hecho yo Para estas cositas, ¿eh? Tan Peti mini, la verdad Me acabo de leer un chiste muy malo en el chat Que le hice un mismo A otro Este es mi momento Buf El nivel del día, ¿eh, gente? Tiene que haber aquí Saltas de la atención Hostias Pero, ¿cómo me vas a esquivar? ¿Eh? ¿Cómo me va a parar un gorro de mierda de lana? Un tiro Nada, chicos Pues nada Ven aquí Ven aquí Esquiva, esquiva, esquiva Markul Salta Eli, vas a hacer algo Ah, que te voy a seguir con el otro Ah, no Venga, dale fuerte Ah, vale Que sigue Corre, corre Eli 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 Eli, por favor ¿Quieres ayudarme en algo? Estoy aquí un poco apurado No me estás viendo Joder, macho, tío Joder La que me tiene pegada, ¿eh? Eli No, es que no haces ni amo Del intento, amiga No, es que no me quedas más pala, ¿eh, hombre? Uff Literalmente La pinche Eli, tú ¿Qué más que se queda aquí viendo que me mata? La asquerosa de mierda Joder Menos mal que tenemos que salvarla Me voy a dar muchas ganas, la verdad A mí de salvar a la imbécil esta Así le venga Va a hacerlo en sigilo ¡Sigilo, mis cojones! Te pego un castañazo, tonto Es que me gusta el sigilo, gente No tengo paciencia para eso hoy en día Literalmente Eli estaba Si en el mundo mueven Los enemigos tienen visión de Tiranosaurus Visión de movimiento Cabeza, cabeza Nada, chicos Vale, a ver si Ali, ¿dónde estás? ¿Dónde está Ali? ¡Hostias! Nada, soy más malo Madre mía Madre mía, vaya Ah, ah Eli, hija puta Pero avísame que viene por la espalda ¡Pato cubierto, hija puta! Madre mía Ah, Eli, por favor Es que vale Te lo voy a pegar un trasfrente, tío Madre mía Es que no hace nada, tío Es bueno, pero va a ser todo tan fácil Que, en fin Es que no me... No, voy a hacer un sigilo, gente Me niego a hacer un sigilo Me matan más veces en este que en el Perú Que en cualquiera, eh Tengo dos sin balas Pero que es normal Me pego aquí a hostes con todo el mundo Mira ese Todo flipado ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Te atrapé Te tengo Es que vaya tela, tío Es lo que no me gusta de las IA de los juegos, tío Que no te ayudan absolutamente nada Y que sean pudios inútiles, tío Si utilizamos costeles molotov, tío Puedo fabricarlas, ¿no? Y tenemos una baja Granada No he llegado Mierda Me cago en tu padre Madre mía Ah, que era de humo Pobre mía Bombita Vamos a hacer Vamos a hacer Corre, corre Madre mía Mierda los sesos Psicópata Psicópata Sí soy Mira cuánta sangre Qué guapa la sangre, gente ¿Hay más gente? ¡Haja puta! ¡Ay! ¡Abre! Toma Nada más que me da por mirar por la espalda, eh What the fuck Me han volado, tú What the fuck ¡Hostias! Aquí vale Mira toda la sangre, tú Mira el cuerpo Aparte de la mitad Qué guapo, eh Nada más que me ha dado por... ¡Eh! Madre mía Voy a pelear de bancos ¡Ahora, mierda! Voy a pelear en válidos, tú Bueno, ya está, gente Aquí lo habéis visto, ¿no? Sigilo ni polla Aquí lo que hay que hacer es... Meteos como turros Mira qué guapo, tú Qué guapo, eh Como se ve aquí la explosión, tú Qué humoda, tío Hola, buenas tardes Tío, que me tiene un poco ya hasta el cipote, eh El tema de que me pases, eh Chicos, eh Eli, por favor, estoy recargando Ayúdame No me hagan ni intento Oh, sí, por fin Un poco aire libre No hay nada Vale, cogemos esto Un poquito de vida No estoy luchando nada Estoy yendo más a salir de aquí Que no me gusta nada esta parte, tío O sea, no me gusta nada Vamos a recargar un poquito No, aquí está parado, aquí está parado Vale, recargamos Ve que hay ahí fast pick Qué susto me has pegado, Eli Casi te enchufo Vas a servir de ayuda por fin, Eli Me dices el camino Vale, que lo he encontrado Asquerosa Ah, sí A ver Espera, a ver si puedo abrirla A ver Ah, estoy fratísimo ¿Todo el pulsado? Bueno, que falta Ah, ¿todo el pulsado? Ah, vale, el pulsado No, gente Es algo que no me gusta Te lo juro De los videojuegos El tema de las guías Que estés tú con un acompañante Como tal Que sea el juego Y que sea absurdo, tío Sea inútil Veamos a dónde lleva Y que estés como si estuvieras tú solo, tío Tampoco te pido Que obviamente Que me acarrele todo esto, ¿no? Pero, hostias A esta me ha gustado una cosa Pero, vamos Por lo menos que Como pasa aquí, ¿no? Que si Tienes uno de espalda Que por favor Que me ayudes, ¿sabes? Pero bueno Cositas ¿Me tiro? Ah, me tengo tirado No puedo hacer esto Ah, tengo que ayudarla No Sí Pero yo he llegado el tirón Pero bueno Pero si llegas ahí Ja perra Uy, lo cesó No acuerdo de esta parte Nada, ¿eh? Ah, pues me caigo de verdad Sí No acuerdo de esta parte Te juro, me hemos cortado esto Eh, perdona, ¿eh? Es yo que me he caído Pero hace su Pero no tiene No tenía el freno de emergencia Quédate ahí Joder, otra vez la zona del agua De los cojones Yo llegaré hasta ti No, acá es todo media Vale, entiendo que la salida Es para ahí atrás A ver si puedo encontrar aquí Algo para farmear Que de hecho he visto algo brillante Uy Y ahora, ¿a dónde? Pues... Voy a ver si es por aquí No me va a dejar Porque creo que va a estar atacada Sí No me imaginaba, la verdad Me lo imaginaba No, no, no Lo he intentado ¿Qué pasa? Ahí va Vale ¿Cómo tengo esto? Vale, vale, muy bien ¿Dónde están los cadáveres, tú? Mientras que se queden así En la pierna Vale, vale, vale Hostias No me deis sustos, ¿vale? ¿Qué tengo? ¿Equipado? Una escopeta Esta no, una escopeta Una escopeta Uno siempre está mucho más a salvo ¿Verdad, gente? Está mucho más seguro Eso creo que es como un mandamiento Llega una escopeta en la mano Se sentirá seguro Hay que rodearla Hay que rodearla Pues para aquí Vale, por aquí va a ser Así es Ojo, torriñitos Ojo, para la escopeta Muchas cosas me están dando, ¿eh? Dagas tengo Hola No me deja craftear Ah, es por aquí ¿Por aquí? No sé si es por aquí, ¿eh? O por aquí he vuelto ¿Por aquí he venido? ¿Por aquí he venido, gente? No, no No, no, no Por favor Mierda, es poras Ya empezamos Ya va a haber zombies Hostia, las ratas ¿Sabes qué significa eso, no? Mierda Que vienen zombies, vaya Tengo un embuste Mirá que me encanta el agua y tal Pero en plan lluvia Pero esto, tío Ah, sí Yo aquí solo No sé No sé No sé No se puede bachar Soy tonto, tío No hay nada Ok No tienen nada por aquí Lo peor Que van a salir zombies estos Y me voy a cagar Ahí va Vale Vale Señor Vale Pues tiene que ser por aquí Por cojones, ¿no? Aunque no entiendo muy bien A dónde estoy yendo, la verdad Vale, no Pero ahí estaba la escalera Por la que subí, me parece Eso creo Vale Vale, sí Está la escalera La bandería ¿Eh? Los suplementos Sí, no Aquí va a haber Algún Bichote gordo Vale El puto miedo, ¿no? Gente Vale Es por aquí abajo Por aquí Esta música, tío Así de ambiente Mierito No me jodas ¡Recárgate! Mucha bala me están dando, eh Te digo Mucha bala me están dando A otra vez estoy aquí, tío Gracias Menos mal que me han dado la pista, tú Ya me van a estar dando vueltas ¿En serio? Hala, pues sí Ah, pues Hostia, no habéis visto esta parte, tú Espérate, tenemos esta aquí No habéis visto esta puerta azul ¿Dónde hay que ir bien azul, tú? Vaya, por Dios Mira qué pasa Le quiere llave de tarjeta Me cago en su padre, tío Se me ha hecho ver a Yelly A ver, le he echado Allí Tío, no me gusta esto, eh Hostia, se me cago en tu padre Que susto me ha pegado Qué susto me has pegado, hijo de tu madre, tú Qué susto me ha dado, tú Muchas gracias Diamond Madre mía Qué susto me ha dado el imbécil este Haciendo así Muchas gracias No, hombre, no No, no, no No, no, no No, no, no Cállate, cúrate Vino otro más, eh Corre, corre, corre Vale, escopeta, escopeta Sácalo, escopeta Al mecántero ¿Ya? ¿Me dejes curarme? Vale, estoy curándome Madre mía, me asusté Hostia, me he asustado yo Que estoy aquí Imagínate lo que estáis ahí Tranquilito Te digo, no me gusta nada Esta parte, eh Hay que ser pasada por mí Ahora ya me deja hacer cositas Vale Vale Esta me ha gustado, eh Las bombitas, esta Voy a darles buenos a partir de ahora Epa Vale Igual es por arriba Puede ser que sea por aquí Justamente Aquí no hemos estado Sí, aquí ya hemos estado nosotros Uno de las cosas aquí, tú Todos los cajones Pues te digo Tenemos que buscar Una Vamos a cortar esto Cógelo, tonto Cógelo Cógelo No me coges Tío Tío, tonto Gracias Tenemos que buscar Una tarjeta, ¿no? De identificación o algo así A ver No me dicen nada por aquí, ¿no? No Si voy a este Nada, este parece captura Cambiar A palos ¿Qué tengo de palos? Nah, esto te le quedan unos cuantos Es que no tengo ni idea ahora mismo, eh Están un poco perdiditos, parce ¿Para qué va a tener que estar? Esta es Vale Security door car Tarjeta de la puerta de seguridad Del Octor Grand De Jack Solivinsky Gente, ¿hacemos un speedrun hacia abajo o qué? Vale Escalera Vale Ya recuerdo Voy despacito Es que me suena de que tiene que venir algo, tío Siempre me suena a cosas de aquí Esa música, tío Venga, por favor ¡Qué pesado! ¡Madre mía! ¡Qué energía ahora! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! No me gusta, eh Los generadores Vale Ahora creo que no va a aparecer nada hasta que activa energía La lógica de estos videojuegos Vale Vamos a seguir todos los cables Que tiene toda la lógica del mundo Que siguen los cables Los cables van hacia abajo Gasolidad Va a ser allí Ah, me podía haber tirado por ese lado, ¿no? Ah, pues tenemos otra para subir por aquí Ah, bueno, si está aquí No sé Estoy buscando por aquí el tema de electricidad Lo que pensaba yo que era Pero no tenía pinta Me está dando mucho mal rollo, eh Gente, esta zona, tío Vale, aquí no es ni para somo No me das una pista Dame una pista, tío ¡Dame la pistita! ¿Dónde está el generador? Ah, no me digas ¡Guau! Gracias por la pista La verdad es que Ahora sí que se lo tengo que hacer ¿Dónde está el generador, tío? Ah, joder, macho Sí, a buena hora Lo ponen aquí marcado, ¿sabes? Vale, pues ahora sí que va a venir esto Voy a pegar... Voy a pegar... Voy a pegar... Voy a pegar... ¡Hostias! ¡Corre, joputa, corre! ¡Corre, no mides atrás! Ahí tiene que haber uno gorda aquí, ¿verdad? ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, uno gorda ahí va a ir! ¡Dale! ¡Pero dale, míralo! ¡Que no es que estamos huyendo! ¡Tírale! ¡Joputa! ¡Me cago, tú es muerto! Nada, eso es retrasado, tío ¡Ale, joputa! ¡Me cago, tú es muerto! ¡Me cago! ¡Sí, qué gilipollas! ¡Tú te crees que sepan ahí! ¡No aperta! ¡Dale fuerte, hombre! ¡Madre mía lo que se escucha ahí! ¡Tú lo que se escucha ahí! ¡Madre cordero! ¡Por favor, dale vida, tío! ¡Dale vida! ¡Nada, va a atacarme, eh! ¿No me deja? ¿Por qué no me deja, tío? ¡No me deja, tío! No tengo, no tengo balas No me dispara, tío ¡Dale, pero dale fuerte! ¡Pero ciego las gilipollas! No viene, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¡Ah, ya está! ¡Qué manía con abrir las puertas despacito, tío! ¡Gente, qué sufrimiento de episodio! ¡Me han matado más en este episodio que en todos los demás juntos, tío! ¡Madre mía! ¡Y ahí tranquilita, tomándose un cafelito allí! ¡Qué putada, tío! ¡Qué asco de juego! Vale, tengo uno No puedo darle a ninguno, ¿no? En ese caso este Este es el rifle, ¿no? ¡Belucidad de recarga! Va a ser esto ¡Belucidad de recarga 100%! Porque es que tarda muchísimo, tío Entre disparos y disparos Es una locura ¡Madre mía! ¡Pero por fin, gente! ¡Uf! ¡Madre mía! Como tengo el culo en la agujeta, tú No se me quitan, ¿eh? Vale, no sé si lo has hecho Pero estamos guapas Claro que sí Eh... Añade mira el arma Este me gusta Venga Más munición antes de recargar Es decir, que tendrá dos tiros O sea, dos... Tal Pues si es así, muy bien, ¿eh? ¡Uf! Mira, como una M14 Vale, me gusta Ya no tenemos más A ver, ¿cuántos disparos tenemos ahora? Sí Está guay, he cagado la cinemática y tal Ah, dos tiros ahora Nada, está muy guapo ¿Qué tengo? ¿Otra pincita esta? No, me pinta Es que de momento solo tengo el tier 1 como tal ¿Sabéis del tema de las mejoras? Vale, vamos a ver al mitas 8 Vale, vamos a quedarnos con esta Ahora que tenemos esta vaina Eh, ¿qué pasa aquí? Vale, cintita americana Con su cosita Ok, ok Vamos avanzando, pues Vale, hemos venido de esta azul Así es Tenemos el baño Uh, flechitas Madre mía, que grandes flechitas Eh, me da un poco de cosas Porque me están dando demasiadas cosas Uy, antes me estaban dando muchas cosas Y antes porque ya más o menos me lo conocía, gente Eh, me sonaba mucho De la primera vez que me lo pasé como tal Que ahí al final lo que tuve que hacer Porque me mataban siempre Era hacer un speedrun En plan de correr a tope Vaya, ya hemos hecho esto Vamos Así, venga, a tope Y luego no me dejaba Eh, abrir la puerta Vaya, por eso Por Coño Lo tengo Bien hecho ¿Mordido? No está Ve a uno Dos al fondo De acuerdo Dispersaos y aseguraos De que no nos hemos dejado Ningún cabrón Vale, si se acercan Se ha tropezado Vale, el que hay es al fondo Vale, venga Tres balitas Bien Tenemos justamente aquí Eh, eh ¿Qué estás viendo tú, tonto? Se han dado cuenta Algo ahí, sí Ahí va Uy, hola Hola Ojo, ojo Madre mía, madre mierda ¿Cómo tiene tanta caída esto? No, no, ahí está No, ahí está No ha visto nada Cáete Se han tirado la flecha Y se han tirado Se han tirado la flecha Para hacer mentiras Eh, una izquierda ¿Me ve por aquí? ¿Me ve? O sea, me ha quedado Hola Te mato ¡Pah! Ni me ve el otro, ¿no? Ni ese Turista Toma turista Toma turista Estaba el tío así Agastando en plan ¿Qué ocurre? Vamos a cambiar de arma Porque nada más que te quedan tres golpes Le cargamos Turista Turista yo Turista tú Para decir No le he pegado Uff Lo he destrozado, eh Justo en toda la boca tú Qué grande Vale, una escalera Justamente va a ser por aquí Ahí encontraremos a Dios O creo Y bueno, mi gente Hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y de ser así Lo apoyéis con un buen like Y por cierto ¿Qué te pareció? Coméntalo Sin más, mi gente Un placer Y hasta la próxima ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo